Grupo de Oro Presenta Durante la visita que junto con el presidente del Poder Judicial Estatal, Alejandro González Gómez, y su esposa Laura Alonso Contreras realizaron a las instalaciones. Durante el evento se entregaron cinco certificados de estudios de primaria y tres de secundaria por la representante del INEA y más de 50 constancias de cursos de computación básica, inglés básico, de belleza y maquillaje convencional que el ICADMI impartió a las niñas y adolescentes que viven en esta casa hogar. La casa hogar Gertrudis Bocanegra, dependiente del DDIF Estatal, mencionó la directora María Guadalupe Valadez, fue inaugurada el 11 de febrero del 2010 para trabajar con jovencitas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. A un año de su entrada en operaciones ha proveído el acceso a las niñas aquí albergadas de los satisfactores básicos de desarrollo, al ejercicio pleno de sus derechos y una formación con sentido humano, que potencia sus capacidades individuales y les permite el acceso a una vida digna. Agradecemos a todos ustedes que nos hacen parte de su familia por tener siempre una palabra de dignidad y por tanto amor, gracias. El gobernador y su comitiva realizaron un recorrido por las instalaciones compuestas por dormitorio, cocina, sala de computación y se inauguró la panadería del lugar, donde las jovencitas aprenderán a elaborar desde galletas hasta pasteles en alta repostería, que les permitirá lograr un oficio para desarrollar una vida digna. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.